En las cumbres de un verde mezquita, tristemente cantaba un filguero Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude defenderle, son sus penas igual que las niñas Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, viente mi vida, dirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Creo que cinco britos los dejamos en buenas manos, siguen los amigos de Ruga esta noche ¡Ay, ay, ay! ¡Váganse el mariachi! ¡Mariachi de San Pedro! ¡Órale! ¡Mariachi de San Pedro! ¡Esto no se llama el Cora! ¡Listo y preparado! Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Porque por culpa de ellos, no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sube por ti Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? ¡Báilale, chiquitita! ¡Báilale, chiquitita! Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Porque por culpa de ellos, no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sube por ti Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? Llorar, llorar de pena, los voy a condenar Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión Sin ver que te recuerdo, con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos, ¿por qué serán así? ¡Báilale, mija! ¡Báilale, chiquitita! ¡Vámonos con este muchacho! ¡Ahí está listo y preparado! ¡Vámonos el mariachi puerta! ¡Ahí está el mariachi! ¡Se va el mariachi! ¡Báilale, chiquitita! ¡Báilale, chiquitita! ¡Báilale, chiquitita! ¡Báilale, chiquitita! ¡Báilale, chiquitita!